¡Suscríbete al canal! Siempre buscando venganza Por la pérdida del ser Que amaba Siempre envenenando su alma Alimentando su ira Determinado A desatar su furia Implicablemente y sin prisa Hasta que la venganza se cumpla Es tu destino, joven matadragones Y prevenir esta oscuridad Que se cierre sobre Rivellam Un viví mitidós